Gloria al bravo pueblo que... Organismos internacionales, gobiernos, ciudadanos y hasta la misma iglesia le han solicitado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador iniciar las investigaciones a profundidad para determinar cuál fue la causa de un incendio en las instalaciones de una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que dejó al menos 38 personas fallecidas, entre estos varios salvadoreños. Sobre esta tragedia reaccionó la directora regional de ONU Mujeres, quien lamentó lo sucedido. Es un hecho sumamente lamentable, lamentable que pasen estas situaciones y estamos apoyando desde la oficina de ONU Mujeres en México y el gobierno está por supuesto tratando de hacer lo posible para evitar que vuelva a suceder y bueno, son cosas que pasan terribles, capaz que es un incendio provocado, no lo sabemos todavía pero sí las situaciones de la mujer migrante son muy, muy precarias. La funcionaria regional aseguró que la migración en América Latina ha incrementado en el inicio del 2023. Algunos religiosos nacionales e internacionales lamentaron este hecho y pidieron justicia. Duele pensar que es un familiar, duele pensar que es una persona que se decidió emigrar de un país con tal de poder alcanzar ciertos sueños ideales y terminar de esa manera. Si la catástrofe internacional del proceso migratorio y también de familias desplazadas nos afecta a todos y yo creo que eso es algo que tenemos que lidiar, no solamente a nivel de gobierno, tenemos que lidiar eso a nivel de familia, a nivel de sociedad, de comunidad. Estos pastores también le pidieron a la población pensar dos veces la decisión de emigrar a Estados Unidos por el riesgo que viven durante el camino y enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas salvadoreñas. Asimismo, el gobierno ha informado que actualmente se encuentran cuatro con nacionales en un estado de salud crítico pero ya están recibiendo atención diferentes centros asistenciales de la República Mexicana y confirmaron que el consulado del Salvador en el país azteca está recabando toda la información necesaria para identificar a los salvadoreños fallecidos. Javier Ponce, Telenoticias 21.